Supongo que ya ustedes están al cabo de la calle, que el exministro de Justicia con Rodríguez Zapatero, Juan Fernando López Aguilar, ha sido denunciado por, bueno, por supuestos malos tratos a su pareja o su expareja, de la que se está divorciando. En un proceso que parece ser que es más largo y complicado. Les diré que comprendo la situación por la que ahora mismo está reavesando este político del Partido Socialista. Y digo que lo comprendo porque, ciertamente, y uno ha vivido, desgraciadamente ha vivido un capítulo muy similar al que está viviendo Juan Fernando López Aguilar, es que el tema de las denuncias por malos tratos se admiten alegremente, discrecionalidad, no se valoran en su justa medida. Y bueno, hasta que sales inocente, hasta que un juez o una jueza dictamina que tú no eres culpable y que te han denunciado falsamente, bueno, pues pasan tres, cuatro semanas, estás con una orden de alejamiento de 500 metros, durante esas tres, cuatro semanas, tienes que pagar 2.000, 3.000, 4.000 euros, como poco, a abogado, procurador, por el proceso, y nadie te arresarse ni del mal rato, ni del orden de alejamiento, ni, por supuesto, del dinero que has tenido que pagar. Porque uno, y aquí lo digo abiertamente, uno fue denunciado hace, pues ya muchísimos años, en el año 2006, fui denunciado precisamente por algo similar a lo que ahora mismo cuenta Juan Fernando López Aguilar, intentó hacer o tener un divorcio lo más pacífico posible, discreto, sin que, bueno, pues no dar tres cuartos del pregonero, y sin embargo te encuentras con, bueno, pues con la otra parte, que por quien sea, quien le haya asesorado, quien le haya metido pajaritos preñados en la cabeza, decide que te va a hacer la vida imposible, y que si tú te divorcias, pues te va a arruinar la vida, te va a hacer la vida imposible, y bueno, pues como al final ve que tú sigues adelante en el proceso de divorcio, que no renuncias a romper una relación, que ves que aquello no va a ningún sitio, bueno, pues esa persona te hace la vida imposible, hasta el punto que cuando ya ve que está llegando el tiempo final, que se acerca el juicio de divorcio, y que hay que tirarse a una tabla de salvación, pues saca traca, denuncia falsa que te crío, no digo que en el caso de Juan Fernando López Aguilar sea una denuncia falsa, esto como he dicho yo, yo no soy juez, y quien lo tiene que dirimir son los jueces de carne y hueso, los jueces que están en los juzgados, no los jueces mediáticos, pero simplemente, y me da la sensación, por el tono de López Aguilar, por la forma en la que se expresa, y por lo que dice, voy a romper una lanza, y creo que López Aguilar está ahora mismo sufriendo el calvario que han sufrido, que hemos sufrido muchos hombres, ser denunciados falsamente. Y contra esto, desgraciadamente, se van de rositas, las que denuncian así. Porque es que además hay una alegría en los juzgados alucinante. Te denuncian falsamente, hay un juicio, y digamos que perder para ellas es que tú salgas absuelto. No es nadie que le escoge y le diga, bueno, pues vamos a ver, lo mismo que usted pedía para su pareja, ahora tendría que ser, digamos, o sea, retroactivo. Ahora hay que aplicárselo a usted. ¿Que usted pedía tres años de cárcel? Bueno, pues a lo mejor no tres años de cárcel, pero vamos a ponerle a usted una cuantía de 4.000-5.000 euros. Una compensación, que desde luego ya les digo, no compensa en modo alguno cualquier tipo de que sea privación de libertad, aunque sea una puñetera orden de alejamiento, aunque sea durante dos días, tres semanas o dos meses, no compensa en modo alguno ese mal rato. No hay quien te lo compense. Por eso digo, creo en la inocencia de Juan Fernando López Aguilar, pero yo no soy juez, y quien tiene que dictaminarnos son los jueces. Y si Juan Fernando López Aguilar le arreago a la mujer, pues capechuga con las consecuencias. Pero por el tono de voz y por la fórmula que se expresa, creo en la inocencia en este caso del exministro de Justicia con el señor Rodríguez Zapatero, del señor Juan Fernando López Aguilar.